Hoy me pongo serio, muy serio, porque vamos a hacer algo con lo que hay que tener mucho cuidado y eso con lo que hay que tener mucho cuidado lo he perdido, o sea que ahora vengo a esto ni más ni menos me refiero, mira lo que vamos a hacer, te interesa Vamos a coger entonces una bolsa de la compra, vamos a coger, dios, este resto de maceta que hay aquí, vamos a meterlo dentro, todo esto con muchísimo cuidado, o sea, si no sois mayores de edad, bajo la supervisión de un adulto, y si sois adultos, tened cabeza como es tan grande y no cabe, vamos a ir por fases, fase 1, hecha, fase 2, hecha, 3, 4, 5, 6 Suscríbete, pero sin amenazas, que esto lo estaba sujetando, suscríbete si te ha gustado lo que acabo de hacer Esto, esta de aquí, la primera, es grava volcánica, esta es un poquito oscura, pero ya la he enseñado en otros vídeos, lo bueno que tiene es que es muy porosa, y esto, para empezar, al ser inerte y al ser como una piedrita, lo que va a hacer es que esté bien drenado todo, pero aparte, como es porosa, tiene muchos agujeritos, va a dejar todavía que pase más aire y que todo circule mejor dentro de la maceta, y lo que hemos conseguido nosotros es, rompiendo esa maceta, o un ladrillo, o lo que sea, es conseguir un sustrato gratis, porque también es poroso, y también tiene la forma y el tamaño de una piedrecita, se puede hacer más grande o más pequeño, según interese, pero esto es una manera de reciclar ladrillos o piedras, incluso duras, que estén, yo que sé, al finalizar una obra, se pueden utilizar machacando, con cuidado, y tenemos un sustrato nuevo Bueno, una vez que hemos hecho el sustrato, insisto, hay que tener cuidado con los ojos, hay que tapar bien la bolsa, porque de repente saltan trocitos, los oídos a veces duelen un poco cuando se dan golpes fuertes, pero es una opción muy buena, y espero que lo utilicéis para todas las plantas, si no sabes cómo utilizarlo, aquí, a ver, ahí, pa, tenéis un vídeo de los tipos de sustrato, y para qué sirve esto que acabamos de hacer, o sea que nada, espero que os sirva de ayuda, no os pongáis a machacar ahora ladrillos y todo lo que pilléis por la calle, porque tampoco esa es la filosofía, pero si algo teníais pensado tirarlo, se puede reciclar, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí, por colaborar, si a alguien le parece útil el vídeo que lo comparta, por favor, y nos vemos en futuros vídeos. Chao, gracias.